Muchos la daban como segura ganadora de la corona de Miss Universo y solo llegó a estar entre las 16 más hermosas. De todas formas, eso también es un gran logro. Ver a Mafe, sobre todo con ese traje, un ave fénix reviviendo de las cenizas, contando su historia a través de un traje que todos sabíamos de qué estaba hablando y de qué se trataba este traje, fue una emoción, fue una emoción muy grande. Lo que pasa es que también tenemos que anotar que ese año en Miss Universo cambiaron los tops. Era un corte muy fuerte del top 20, si no estoy malo, top 16, cortaban de una vez al top 5, porque normalmente es top 20, después top 10, después top 5, top 3. En este caso eran dos cortes muy fuertes. Entonces, por supuesto, nos alegramos de que ella haya quedado en el sexto lugar. Y por un lugarcito no avanzó ese top 5. ¿Por qué me dio duro? Porque para mí en ese momento el resultado era el que marcaba mi valor. Y me cuesta mucho, digamos, hoy en día, también decir que ya me desprendí de eso, porque es difícil. Claro, uno siempre como ser humano está midiéndose en resultados, pero es que el proceso que yo viví siendo Miss Universo Colombia, señorita Colombia, todo lo que yo viví ahí me catapultaron a cosas tan grandes que vivo hoy en día, me llevaron a madurar, a tener una inteligencia emocional tan bonita, no del todo perfecta, pero sí hacer tantas cosas y poder ser también una voz para los demás. Entonces me di cuenta que el resultado no era el fin. Entonces vi el proceso como un todo y dije, bueno, ahí está mi corona en realidad. Para mí, mi hermana cuando abre sus alas en ese traje como de ave fénix que renace y además con esa causa ambiental en el país de la belleza, todo conectado, realmente mi hermana representó mucho en ese momento, muchísimo y sentimos que no, que fue lo más lindo para todos nosotros. Hoy en día está absolutamente enamorada y se siente la mujer más feliz del mundo, su mejor amigo y el hombre que desde el primer día conquistó su corazón. Porque él ha estado en todo, desde el momento antes de yo ser reina, o sea, de decir que quería ser reina. Lo conocí en el 2019, yo tuve una relación larga de ocho años, terminé esa relación y dije, no, quiero novios por un buen tiempo, pero conocí, me presentaron a Daniel y pues uno no puede decir no a la vida y a las cosas que van sucediendo y a cómo uno las va sintiendo. Yo creo que nos dimos la oportunidad de conocernos bien como personas y de pronto hicimos ese click, nos vimos más que solo una pareja, sino amigos, compañeros de vida y en tan poquito tiempo desarrollamos una relación muy fuerte, especialmente porque nos cogió pandemia juntos. No, el baboyo de MAP es lo máximo. Ellos se ennoviaron un poquito antes de que ella fuera señorita Quindío, imagínate, en el año 2019. Es demasiado lindo verlos, además que hacen una pareja demasiado hermosa y se apoyan mucho, o sea, ambos. ¡Gracias! ¡Gracias!